Hola cocineras y cocineros, bienvenidos a la cocina de Marilyn En la receta de hoy vamos a preparar unas deliciosas patatas rellenas de salsa boloñesa o patatas bomba Aunque son un poquito laboriosas, están riquísimas, pero son muy fáciles de hacer Si quieres ver como se hace mi salsa boloñesa, aquí arriba en la i, donde las tarjetas te dejo el enlace al... Y ahora empezamos con esta receta Lógicamente vas a necesitar patatas, que tendremos que pelar y trocear y ponerlas a cocer No olvides darle su punto de sal Y una vez que están cocidas, retíralas del fuego, quítalas del agua y déjalas enfriar Ahora es el turno de machacarlas Es como si hiciéramos puré, pero sin añadir nada Iremos chafando con un tenedor El siguiente paso será ir cogiendo porciones más o menos iguales y formando bolas A mi me gusta primero hacer las bolas, porque así más o menos calculo que sean todas iguales Y estas son todas las que me han salido a mí Según la cantidad de patatas que hagas, pues así te saldrán de bolas Ahora es el turno de rellenarlas Yo tengo preparada mi salsa boloñesa, que ya la hice ayer Pero recuerda que si quieres saber cómo la hago yo, te dejaré el enlace aquí en las tarjetas y en la descripción de este vídeo Pues bien, a cada bola iremos haciendo un pequeño hueco donde pondremos una cucharadita de salsa boloñesa Y después con mucho cuidado iremos cerrando la bola Procurando que no se salga la salsa Pues este mismo paso es el que haremos con el resto de las bolas ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez todas las bolas listas, es el momento de empanarlas Para ello prepara tres recipientes, uno con harina, otro con huevo batido y otro con pan rallado Primero pasamos la bola por la harina Después por el huevo Puedes ayudarte con algunos cubiertos para no pringarte mucho de huevo Y por último lo pasamos por el pan rallado Repite este proceso con el resto de bolas Y en una sartén con bastante aceite caliente, las vas friendo Tal y como vayan quedando listas Colócala sobre un papel absorbente para que absorba un poco el aceite ¡Gracias! 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 ¡Gracias!